Hola familia, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Regresé con un video que tenía tantas ganas de hacerlo desde cuando, pero no había podido. Y si me están viendo a mí, me ven distinta, ¿verdad? Sí, es que cambié de look un poquito. Y voy a empezar por un shampoo que agarré como acondicionador para el cabello pintado, que es este de L'Oreal. Dice que es Color Care System, que es como para pelo pintado. Es especial como para cabello pintado, para el color del cabello, cuando uno se lo pinta, más el mío, que hoy sí hice un cambio muy radical. Nunca, es la primera vez en mi vida que me lo pinto así de este color. Y también tengo esta cremita, no, no es crema, no, este es el shampoo de L'Oreal. Y este es el acondicionador, el shampoo y acondicionador para el cabello, porque este, este look es como muy drástico a mi estilo, que siempre pelo negro o café castaño, café o no sé, café oscuro o claro. Y entonces ahora sí tengo que cuidar este, no sé, este color, yo no sabía que llevaba tanto, tiene que llevar tanto tratamiento para que se mire bonito. Y el segundo producto que tengo, esto es de crema para la cara, que es así la crema para, para tapar como los poros de la piel, finas, líneas finas de expresión en la cara. Es un, es blanca, es un color normal, no tiene aroma, no tiene ningún tipo de aroma, y son dos, es esta también, que esta se usa en la noche, esta es para la noche, y esta es como tipo, como, tiene como arenita adentro, y que esto es como que es folia, y después de esta viene esto, pero según son tres, pero a mí nomás me vendieron dos, estas dos cremas, y pues no sé, yo creo que voy a ir a buscar otra, para, porque es una de día y una de noche, pero yo no tengo la de noche, nomás tengo, la, que es como la crema es foliante, y tengo la crema de día, pero la de noche, yo no tengo esta crema, y viene así, vienen así en, en estas cajitas así, así vienen las cremas estas. Y este es un video de mis compras de enero, febrero y marzo, ahorita en abril no he comprado nada, que cabe recalcar, que son patrocinadas por mi esposo, el señor Jairo, gracias a él, todas las cositas que he comprado, voy a continuar con jabones de lavarme la cara, este es de Griszi, 1.29, vienen así, pero eso sí me gusta como dejan la piel, la cara, la verdad que apenas me la empecé a usar, porque yo últimamente había descuidado mucho mi cara, no me la había estado cuidando, vienen así en, en bolsitas de plástico, también vienen en su cajita, y este dice que es de jalea real, antiedad, antiedad, también está este de, este es de ultra hidratante, y este es de, como de leche con coco, ¿qué será? Tengo, agarré varios de estos jaboncitos, para estarme, uso, para uso de mi cara, para estar cuidando un poquito mi cara, aquí está otro de Griszi, aclarante, de la misma marca Griszi, también tengo este de, oleovera, oleovera, de sábila, que es para la, también para la cara, este dice que es regenerativo, este para aclarar, y este es el que estoy usando ahorita, que dice que es emoliente, y este es de aguacate, creo que por ahí se ve el, el aguacatito, y este es el que estoy usando ahorita, ya lo tengo así, este es el, tiene un aroma muy suave, y este es la bolsita, este, donde viene, porque viene en una bolsita, este es el que, ahorita está en uso, pero cada vez que lo uso, lo vuelvo a echar acá, a poner en su caja, porque luego, lo usan como, para el cuerpo, y, y, y para el cuerpo no es, nomás son jabones para la cara, y lo siguiente es, este corrector, tengo este corrector, que he tenido unas ganas de usarlo, pero como me he aguantado, hasta hacer el video, para, para usarlo, y este es, es así, viene así, el corrector, tiene como, dos colores, es así, así, tiene dos colores, y este es de, tengo que aprender como usarlo, porque ya no me sé maquillar bien, la verdad que he aprendido mucho, viendo los videos, de muchas de ustedes, la verdad que bonito se maquillan, mis respetos para cada una de ustedes, y así he ido aprendiendo un poquito, y este es de, de esta marca, ya lo usé poquito, pero no mucho, la verdad, he querido usarlo más, pero, para hacer el video, todavía no lo quería usar, tengo aquí también, voy a ir mostrando más, si no, nunca voy a salir, porque tengo varias cositas, este, es blanco, es blanco, la verdad que, no tengo ni idea exactamente, para qué es, ya agarré, ya agarré información, para saber qué, para qué sirve bien, es blanco, este, no sé, es de un color noracil, blanco, no, no sé si se ve, no, aquí no, no tiene ningún, tono, nada, nada más, pinta blanco, sí, huele un poquito, bonito, y, este viene, en este color, no sé, tengo que aprender cómo usarlo, también tengo estos, que, siempre quise, he querido usar colores, como, un poquito, oscuro, nunca he usado, y me agarré estos, pero creo que ahorita, ya no es temporada, para estos colores, pero, ya tengo para, cuando regrese la temporada, de estos colores, estos me encantaron, la verdad, a ver si aquí se ve como, este es así, y, el otro pinta, ya lo iba a tapar así, con, con el listito arriba, y el este, también creo que este, todavía es más, más, oscurito, no, este es el más claro, pues tengo estos, que, ay, nunca los usé, porque, estos productos, son desde, enero, febrero, marzo, la verdad, pero no los he usado, si están destapados, pero todavía tienen aquí, su plástico, porque no los quería usar, hasta que hiciera el video, así es que me he estado, aguantando bien mucho, y esta es una, como, que será, un, una guía, como, una guía, para hacerse la línea, de los ojos, cuando no sale bien, este palito, creo que, cuando uno no se puede hacer la línea, en vez del tape, y todo, creo que esto, uno se lo pone aquí, y ya, ya, se lo acomoda bien, por supuesto, no, algo así, y aquí uno hace la, parece una lunita, hace la, la forma de la línea, del delineado, para que quede, que quede muy, muy bonito, y tengo por acá, también, uno que, creo que este es para los labios, este, si, es para, está muy delgadito, muy finito, creo que este es para los labios, si no me equivoco, espero usarlo, muy pronto, porque son muchos productos, que tenía, que tengo aquí, desde cuando, que no había querido usar, hasta hacer el video, tengo pestañas postizas, que tengo unas ganas, de ponerme pestañas postizas, nunca me he puesto, este me la regaló, un año hizo, que me la regaló mi hijo, no sé si se ven, bueno, esta ya la agarré, de una 99, por, la agarré, por la, el glue que trae, para pegar las pestañas, y, y agarré también, de esta, marca, también era Nidy Naila, agarré, las agarré, y, tengo aquí, las pestañitas, que, no sé cuándo, me las iré a poner, pero si tengo muchos deseos, de ponerme las pestañas, mi hijo me regaló, estas, desde, este, en navidad, este año, hizo un año, que me la regaló, y como no se ve, no las he usado, y pues ya me compré, estas, y, estas, por el glue, porque estas, no miro que tienen, no sé si es que lo traen, ahí pegado, pero por eso, me agarré esto, entonces, así es que tengo, muchas cajitas, pero como, dije anteriormente, son productos, de enero, febrero, marzo, y esta es una mascarilla, para la cara, y, es de, mascarilla para la cara, este, de que es esta, de, como de granada, y romero, y, yo no sé, que, cuando la voy a usar, viene así en su, en su, en su, bolsita, y esta es, para las manos, una, una mascarilla para las manos, o, si, se pone, se mete en las manos, dice aquí, por 20, 20 a 10 minutos, no, de 20 a 30 minutos, y, 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 también tengo por acá, esto los trae un negro y un blanco, cada que las pinturas no se han comprado ahí, pero sí, bueno, sí he comprado, pero no me han gustado, pero más la agarré por esto, y aquí se ve que se pone la cintita y como que es para hacer diseño, y vamos a continuar, otra cosita de la 99, yo sé que estos colores son como un poquito más para jóvenes, pero yo los agarré porque quiero intentar un día pintarme, hacerme la línea, como hay negro café, yo quiero hacérmela en colores, el delineado, entonces por eso me agarré en diferentes colores, trae cinco colores, y por acá tengo, que más tengo, estos brasieres, que son cuando uno usa vestidos muy escotados, 1,99, cuando usa vestidos muy escotados, que tienen cierta verdura acá, yo ya pasé una, yo creo que por ahí está un video cuando me casé que mi vestido era abierto, no era abierto, pero ahora está como abajo de, no, muy abajo el escote, y no tenía uno de estos, y no sé cómo, como de mi brasier perfecta, me le estiré, le bajé todas las cintas, y me lo bajé casi abajo, y fue la única manera como ocupaba uno de estos, se los compré después como en enero, en la 99, me agarré de dos colores, me agarré de color natural, y tengo uno en color en negro, a ver si lo puedo sacar de acá, para mostrárselo, son así, están como especial para este tipo de vestido, cuando usamos un vestido que el escote es muy profundo, y así son, y espero usarlo un día, por algo los compré, no, si ayudan un poco, este es negro, y este es color beige, con un color natural, y estas son toallitas que compro también en Analy Knight, que me gusta usar toallitas de white femenina, porque me parece que, que tienen, limpian mejor, también uso el papel higiénico, pero después, al final, uso estas toallitas, 99 centavos, pero, me recomendaron por ahí, vi una, un video de, en acosto, que hay una caja de toallitas, que creo que mejor, voy a ir a dar una vuelta por allá, y me voy a agarrar una, una, una caja de estas toallitas mejor, y esta es una crema de, ciccáticos, si, cicati, ciccreaticuro, ajá, es para la, el cortorno de los ojos, y es así de chiquita perdón, siempre se me enreda la lengua ¿verdad? sorry, perdón lo siento, así pasa y como yo no edito los videos prácticamente digamos que salen como los grabo la primera vez así salen por supuesto que si miro algo como que está fuera de lo normal, pues ni modo lo vuelvo a hacer, pero siendo de otra manera errores así como pequeños que de repente me trabo, lo dejo así entonces esta es así, la crema está bien bien chiquitita y esta es como para usarla dice que no es mañana nomás así en el contorno de los ojos para las líneas finas de las líneas finas que uno tiene alrededor de los ojos y esta cremita yo la compré en Walgreens, creo que 20, no sé, algo si cuesta 20 dólares esta cremita y esta la verdad estuve pensando si decirlo o no bueno, mis senos no son negros negros pero a poco no a veces algún tipo de asodorante mancha ¿no? entonces agarré esta que es para cuando uno tiene un poquito como oscuritos los senos los míos no están negros están un poquito oscuritos entonces agarré esta cremita para para usarla para para los senos o las axilas que es así la cremita y es un vamos a ver que color es oh, está sellada todavía no le he abierto los tengo ya hace un mes esto así es así huele bonito para empezar y es para las axilas para que si están un poquito oscuras le den un poquito más de de que se miren un poquito más más blancas ay, perdón voy a tomar un poquito de agua porque no sé por qué siempre me canso de estar hablando bien, bien mucho con permiso y se me reseca mi garganta y estos sí son unas sombras paletas de sombras que yo ya las había visto en otros videos y como las quería ay, yo decía yo las alucinaba ay, qué bonitas quisiera tener una un juego de esas paletas y es esta de chocolate creo que ya chocolate barra yo creo que ya muchas la conocen y tampoco las he usado esperando hacer el video para mostrarlas y es así viene la la cajita oh, ya se cayó y son así trae su espejito y todo y así así son ya vieron ahí mi gran cámara de video ¿verdad? y trae esto tengo cámara de video en realidad me hace más práctico con el celular pero sí tengo mi cámara de video y la verdad que es que me quedé sin computadora desde la otra vez y para usar la cámara de video necesito la computadora entonces últimamente por eso he estado haciendo los videos con celular y también tengo esta que desde que la vi en un video la he hecho en varios videos como la quería siempre un día me la compro un día la vi damos en un suami y esta estaba en especial bueno según yo estaba en especial me la llevan 25 dólares y es así y huele huele riquísimo huele a face y es así y trae también aquí como su información como como hacerse diferentes estilos de diseños con ellas en los ojos y esta y las que vemos para la cara los corrector los labiales los jabones para la cara la verdad que son cositas que más más me gustan de todo todo me gusta pero ya me di una boca con esto es lo que más me ha gustado y pues hasta aquí este video espero que lo disfruten esto de mi niña que lo agarren a Nadine bueno yo me los agarro son una cajita de pinturas de One Direction y trae así y trae así un labial y sombras a ver les muestro las sombras las sombras me hacen bonitas hasta para mí pero ella no las usa ella nomás usa los labiales y pues así trae su brochita hasta trae como para difuminar la sombra así con cerditas la brochita y son así las sombras así que estas se me hicieron como para mí a ver si a rato ya me la he dado porque no creo que me la he dado a rato la justo en escondida de ella y así viene en la cajita 2.99 bueno entonces por ahora es todo espero que les guste este video y este es como una primer parte de mis compras de enero y febrero porque en realidad tengo más cosas pero si sacaba todo si va a ser más largo el video y no quería hacerlo muy largo pero el siguiente creo que va a ser de zapatos de ropa y de algunas otras cositas más que tengo que he comprado es como todo lo que he comprado en los últimos tres meses que han pasado de este año y espero que este video les haya gustado a todos ustedes que lo disfruten y espero no haberlo hecho muy largo y gracias por apoyarme gracias por ver mis videos y gracias por estar ahí siempre pendiente aunque sea dedicándole un poquito de su tiempo a mis videos les deseo todo lo mejor éxito a los que tienen sus canales a los que no pues también gracias por por todo y gracias gracias por siempre estar ahí para mí nos vemos hasta luego hasta un siguiente video nos vemos